...obtuvo tres dieces y a punto estuvo de conseguir el cuarto y si lo consiguió hubiese sido diez de nota media, cosa asombrosa dentro del mundo de la gimnasia rítmica. Pero pongamos atención a ver qué es lo que hace Anelia Ralenkova. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Un ejercicio perfectamente ejecutado con las máximas dificultades. Creo que con esta gimnasia les decía antes que la cuerda era la que más difícil...